¿Qué es el balance positivo en virtud de la situación epidemiológica que estamos transitando hoy con un número de casos semanales que no superan los 40? Una positividad que está por debajo del 7% y creo que la población nos ha acompañado en todas las medidas que se ha determinado desde la cartera sanitaria. Entonces, como alta recomendación y sugerencia, continúa el uso de barbijo no obligatorio y sí, altamente recomendable para aquellos lugares cerrados que no tengan ventilación como teatros, como cines, como escuelas y poder sí dar una oportunidad a nuestros ciudadanos santafesinos y santafesinas de esta oportunidad, de esta pequeña revancha que podemos dar por supuesto con una vigilancia epidemiológica que nos va a marcar de ahora en más cualquier alteración que se pueda producir en lo que hace el número de casos y en la situación epidemiológica provincial. Nosotros tuvimos en cuenta además de la incidencia, el número de casos, la ocupación de cama, no tenemos pacientes internados COVID en terapia intensiva, la ocupación de cama es la habitual a nivel provincial por patologías no COVID y creemos que en este momento sería el momento oportuno para que se pueda disfrutar de otro momento, podamos retomar hábitos habituales, pero por supuesto decimos que aquella población que tenga factores de riesgo, que continúe con la sugerencia del uso de un buen barbijo y la utilización fundamentalmente cuando concurra a espacios cerrados. Y aquella persona que tenga factores de riesgo, concomitantes, en lo que hace a la alta circulación de procesos respiratorios que hace dos años que no estábamos en contacto, porque algo a tener en cuenta hoy que las patologías respiratorias agudas llevaban prácticamente dos años de ausencia y la susceptibilidad que tenemos cada uno al volvernos a enfrentar a estos virus es mayor. Entonces la alta recomendación, seguimos con esto, el comité conjuntamente con el señor gobernador y la señora Ministra ha determinado esta alta sugerencia, pero no la obligatoriedad del uso del barbijo. Por supuesto las medidas de prevención han sido la herramienta conjuntamente con el alto porcentaje de vacunación que tenemos hoy. Hoy alcanzamos el 94% de vacunación de primeras dosis, el 87% de esquemas completo y el 54% de vacunación de refuerzo, que eso sí pedimos, que por favor se eleve y que la gente concurra. Tenemos vacunas disponibles, ha sido el total de la población vacunada, recitada y nuevamente estamos dispuestos porque los vacunatorios están abiertos, continúan vigentes y tenemos la disponibilidad de un elemento que al principio escaseaba y hasta nos peleábamos entre nosotros.